¡MÚSICA! Había una vez una hermosa niña que quería mucho a su abuelita. Siempre caminaba hasta su casa para llevarle galletas, panes y otras delicias. Un día su abuelita se enfermó y la niña quiso ir a verla. Llevaba una canasta con medicinas y pan. Iba por el bosque cuando se encontró con el lobo. Este era un lobo malo que quería comérsela. Entonces le dijo a la niña que se fuera por el camino largo, mientras él se iba por el camino corto. Este cuento me encanta. En resumen, trata de una niña que va a ser comida por el lobo. Los personajes son la niña que es hermosa y quiere mucho a su abuelita, su abuela que vive en el bosque y está enferma, el lobo malvado que engaña a la niña para poder comérsela. Es importante cuando leemos saber resumir la historia, entenderla, saber quiénes son buenos y malos y lo que causa el engaño. ¿Y ustedes tienen algún cuento favorito? ¿Saben identificar a los personajes y su importancia? ¿Qué tipo de actuación es la de los personajes? ¿Es buena o mala según lo que hacen? Fin de la historia. Nos vemos.